Esta noche no hay fin, como DJ Clean, en la paca tengo los de mil, yeah Mando filoteado, bien así calado, mato al presidente del país, yeah En lo mío no me limito, tú sabes, te liro es finito Pero una gata como tú es lo que necesito, fíjate que estoy solito, yeah Y el choque como un relámpago, se pegó y fue todo un escándalo, yeah sir Le dije en el diálogo, si prendiste el fuego apágalo, ok ma, ¿por qué estás pensándolo? Si lo planeado nunca sale bien, tenemos el poder de cambiar el mundo, vale el segundo, somos uno ma, ¿por qué? Tú me gustas a mí, yo también a ti, que te espera, vente, no lo pienses, vente, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, que te espera, vente, no lo pienses, vente, vamos despejo Al infinito, sin límite, hacia otra galaxia, debería conocerme bien, ma, yo no vendo falacia Dicen que la vida es corta, yeah, grita que no te importa, en la ventana, en la capota, sintiendo la brisa de la costa, ma, we don't stop Puedes imaginarlo, tú y yo besándonos, amándonos, like Tony and Kyle, tú me proteges, yo te protejo, baby, que te espera, vente, no lo pienses, vente, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, que te espera, vente, no lo pienses, vente, vamos despejo Hey, sígueme, hey, a la infinidad 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 Esta noche no hay fin, como mi jetvin, en la placa tengo los temines, yeah Un filoteado, un acicalado, más del presidente del país, yeah Hey, mami, no te quedes, como monta tener Mercedes, pasaje los asientos de leather Pasándola bien, lo que pida se le concede, porque Tú me gustas a mí, yo también a ti, que te espera, vente, no lo pienses, vente, sígueme Tú me gustas a mí, yo también a ti, que te espera, vente, no lo pienses, vente, vamos despejo ¿Cómo se te pierde, vente, n ¿Cómo se te pierde de一起 conmigo? Vente a mí, yo también a míngas mío, ya Me gusta que el embrenero a mí, yo aquí Me gusta que el embrenero a mí. Pero tengo que ir online y hacer 15 minutos, así que Gracias por ver el video.